Diputado Boric, ¿qué le parece la vuelta a Chile de José Piñera para explicar el tema de las AFP? Creo que es una demostración de que las élites tiemblan cuando el pueblo se organiza y lo importante es que a este malestar respecto al sistema de AFP hay que darle una canalización política que no se quede solamente en malestar y crítica. Y José Piñera, el principal creador de las AFP, hoy día está asustado de que tiembla la viga central o la viga maestra del modelo que él ayudó a elegir. Es algo que yo creo que es positivo y ojalá podamos colaborar en derrumbar esas viegas a estas para construir otro nuevo. ¿Qué podría plantear él en esta nueva avenida? Yo creo que usted evidentemente tiene una posición interesante ahora de esto, que se cree como una suerte como de Che Guevara del neoliberalismo cuando dice voy a interrumpir mi cruzada mundial para venir a defender la viga maestra del sistema político en Chile. La verdad que peca de hipocondría y yo creo que tiene el problema de la élite en Chile, que está aislada en una burbuja, que no entiende por qué la gente está alegando por las pensiones, porque no ha vivido o no, ni siquiera debe tener gente cercana que vive con pensiones de 120 lucas o con las pensiones de miseria de 85 lucas. Y trata de defender un modelo que al final lo que entrega es poder. Esto no se trata solamente de una discusión sobre el mundo de las pensiones, sino también sobre la redistribución del poder en Chile, que hoy día está concentrado en un grupo de empresas y familias muy pequeños, de la cual José Miñera es parte, y por cierto que cuando eso tiembla se asusta. Vale, gracias. Vale.